vamos a la siguiente noticia tiene que ver con esta colección que ya vimos hace unos cuantos días el de las tortugas ninjas de koabunga colección ha mostrado han mostrado un tráiler en el cual pues incluso se muestra la fecha de lanzamiento vamos a ver ese tráiler chavales venga vámonos ya sabes que es un juego así retomar un poco tiene un montón de videojuegos antiguos de las tortugas vale o sea tiene función online vale tiene me recuerda un poco ese modo ese modo revogar me recuerda un poco al tema de la de la colección de y en tanto que sacaron un remake de la colección de y en tanto que sacaron un remake de la colección de y como veis un mogollón de videojuegos de las tortugas ninjas 30 de agosto vale y como ya he dicho para todas las plataformas salen todos